El trampilla Como lo extraño por mi casa zona Pereira lo tuvo, paso por el centro Desde la estación a lo tú Desde la cumbre a las ferias Paso por aquí, paso por allá El trampilla, paso por mis calles Oí sus campanas, sus rieles rechinar El trampilla, mi abuelo le uso Como lo extraño por mi casa zona Pereira lo tuvo, lo usaron las damas Aquel jornalero, aquel de la cita Una vuelta, quizás en el centro Para ir desde aquí, para ir hasta allá El trampilla, paso por mis calles Oí sus campanas, sus rieles rechinar El trampilla, mi abuelo le uso Como lo extraño por mi casa zona El trampilla, mi abuelo le uso El trampilla, paso por mis calles Oí sus campanas, sus rieles rechinar El trampilla, mi abuelo le uso El trampilla, mi abuelo le uso Como lo extraño por mi casa zona El trampilla, mi abuelo le uso El trampilla, mi abuelo le uso